hoy me quiero mucho menos cómo están esto es un nuevo video para formar está aquí con matías aaron 567 si han visto en directo si en esto pues ya tiene esto pues en desde el anterior directo que subí lo voy a volar bueno pero lo que pasa es que ese vídeo fue un guachimingo y salió muy feo y bueno vamos a jugar aquí el solo escopeta con matías aaron en dúos ya que mis primos ya se fueron y todos se fueron y matías como no sé qué le pasó y cosas sucedieron muchas cosas raras y bueno vamos a empezar vamos a estar en mi vídeo está como se llama este mi canal si tú entras a mi canal te vas abajo canales y ves el canal de matías aaron de que eres un youtuber él es un youtuber de éxito verdad tú eres un youtuber de éxito si haya ojo que ella hoy es una escopeta web de las competas son las competas tú y yo sólo tenemos que estar solos peta van a ver muchos feis es obvio a dónde vamos vamos aquí vamos aquí vamos aquí no nos vamos para acá no nos vamos para nada oye we solo escopeta si al menos vamos a poder llevar mi escudo esas cosas porque nada que no sea una escopeta y me encuentro cosas que son escopetillas y tampoco puedes agarrar nada que pueda hacer daño soy yo solo cosas así yo voy a salir de aquí voy a voy a hacer esto no molestes como es que te mataron es que yo no entiendo no sé si ir o es hacker como que es hacker como que es hacker como me mataron entonces voy después si es hacker no quiero morirme no quiero morir ante un hacker escopeta una escopeta veo escopeta veo escopeta sabes que te queda un minuto igual igual yo llevo yo sé no sé vamos a ir mirando estoy ejecutando a la nada te mato captura te mato captura y vamos con otra partida bueno chicos ya regresamos estamos en la segunda partida aquí con matías salón que está bien relajado porque no sé por qué hola ganando que no está en la descripción tienes que entrar a mi canal tienes que irte hasta abajo y ahí vas a encontrar los canales de mis compas tienes que irte abajo tienes que irte abajo así ahora 200 300 800 900 900 500 600 500 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 qué llama esta zona, la zona, zona selvática, el otro está en una zona selvática o sea, el teléfono es enorme, es grande wey, es el, wey, es el, eh, Aguirre, Aguirre, ahí está el de Luke Boomer, el otro está ya que lógica estoy diciendo, wey, eh, eh, uno está ahí y el otro está en otro lado, wey, ¿me entiendes mi lógica? Veo un Fortnite, y no veo que no veo nada, wey, creo que me voy a morir, ¿tú qué dices? o me muero, o me muero, bueno, yo completando 5 misiones, ¿cuántos Fortnite? listo, ya tengo el Fortnite, tengo 45 ahora, antes tenía 42, y ahora tengo 45 wow, en Neopicados hay un montón de Fortnite si mira te lo voy a negar, pero en Neopicados hay como unos 300 Fortnite no, 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 bla, 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 bla pero eso sí hay muchas ah, no, ahora que recuerdo hay otro, eh no, no encuentro en el lugar de seguros donde estoy entrando ahorita Hay una aquí Pero no recuerdo Ay no, una fama, no puedo ganar las famas No puedo ganar las famas Porque Ok Este es Forbite Lo encontré, encontré otro Forbite Ya tengo 46 Estoy encontrando muchos Tengo miedo Tengo miedo Escopeta, al fin, oye wey Recuerda que no puedes agarrarlo, te amo que no sea escopeta Porque este es solo escopeta Y si te encuentras una cosa que no sea una escopeta Pues muere Uy, un suficible tambor que no puedo agarrar No sé que está haciendo mi No molestes, mi perro quiere comerse Un folleto que se encontró por ahí ¿Tú crees que se lo coman? Oye, ¿estás vivo? Wow, creo que se ha muerto Porque se han muerto señores A ver Ayuda 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 Estoy con la gestión 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 Y estoy apuntada Agarro un No moleste Se va a morir ¿Se moriste? Bueno, no sé que dónde ¿Qué estoy haciendo? Creo que estoy Estoy haciendo cualquier cosa Uy, mira un revólver Espera, ¿es un revólver normal? ¿Es un revólver normal? ¿Me sientes? ¿Me oyes? Sí, te oyes ¿Me oyes? ¿Me escuchas? ¿Me sientes? Ay, me sientes Ay, me acabo de volver loquístico Ya, ya, ya Sí, sí, sí Te oigo Y estoy yendo a donde tú estás Porque necesito ayudarte Oye, güey No me encuentro Nadie en Neopicados Esto está raro Porque es imposible No encontrarte a nadie Aquí estoy con demasiado ¿No será por tu lag? Tal vez por tu lag No encuentro a nadie en Neopicados Estoy a mí el de ping No te borrías Ay, casi me voy Cuando eres un tipito Cuando piensas que tu amigo Alon se va a morir Pero en realidad no se muere Y al final ganas la partida Con mil de ping Oye, ¿te imaginas? Ganas la partida con mil de ping ¿Cómo se hace eso, güey? ¿Tú crees que es posible ganar una partida con mil de ping? Bueno, como sabemos Alon no me está escuchando Y por eso parezco Parezco un loquito hablando solo Sí, te estoy escuchando Sí, te estoy escuchando Sí Sí, sí me está escuchando Pero no me habla Porque Está más lajeado Que lo lajeado que está él ¡Wow! ¡Lo estoy viendo! ¡Veo mil de ping en acción! ¡Veo mil de ping! Ah, no, ya Ya, toma Toma la tabla ¿Y qué es eso? Tú lo necesitas Lo necesitas para movilizarte ¡Ay, se ha quedado a un metro, güey! A un metro Creo que te has quedado de la tabla de sol, güey Eso es Eso es impresionante Volviendo al futuro Volviendo al futuro En acción ¡Hala! Oye, mejor tú dame esa escopeta, güey Que Creo que yo Por mí Vamos a ganar la partida Güey Bueno, te voy a dar Dos mini escudos Ahí tienes Dos ¡Wow! ¡Se subió! Oye, no puedo agarrarlo Güey ¡Oye, güey! ¡Wey! ¿Quién es yo te hago Que no sea una escopeta? Mira, mira, mira No, mira Mira, mira, mira No, mira Mira, mira A ver, esto Mira ¿Qué te puedo? ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué está pasando? ¿Estás haciendo un ciclo de bug? Joder, qué va a ver No entiendo qué está pasando aquí Bueno, yo me voy a subir a esto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira lo que estás haciendo Veo a alguien Güey, acabo de ver A un tío Con una motocicleta Y acabo de ver ¿Dónde está? Güey, están viniendo por nosotros Vete de aquí, güey Están viniendo por nosotros Unos tíos Están apuntando Unos tíos Vaya, que español Vamos a ver si Si este tío apunta Si este tío apunta Apunta Adiós 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 ¿Qué fue eso? Creo que yo también estoy A mí le explico Ayuda Maté 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 Yo era mi último en el video De enamorarme Uy, hay mucho arma Mucho arma Ay, ya ¿Qué es esto? Pero voy a venir en cualquier momento Dios, a verdad A verdad, a verdad A verdad, tío Me cogí un sniper Ay, Dios Ahora estoy hablando como español Bueno, tengo la voz Bueno Se ha muggeado de nuevo Uy Y cuando ves a tu amigo Aarón Volviéndose Bulladísimo Vámonos Ay, me boté todo No, no me lo resistí Bueno Botó todo A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Esperen Uy Ahí toca la portita A ver Un video Bueno Oye, güey ¿Vas a estar muggeado siempre? ¿O como Como en situación? Vamos A ver ¿Qué pasa? Oye, güey Güey ¿Estás vivo? Estás parado ¿Qué? ¿Qué te pasa, güey? Estás muy raro Oye, veo un tío ¡Veo un tío! ¡Está en la casa de al lado! Voy a hacer el Tunto Tunto Como el propio El que soy El propio El que soy Chino Tiene que ser ¿Qué pasa, güey? Oye, ¿Hay alguien así? ¿Por qué yo vi a alguien aquí? ¿Qué? Se lo juro Yo vi a alguien aquí Guardiando adentro Debes polinar así ¿Qué? ¿Qué hago? Creo que mi mamá Está viendo a mi peorito y le está diciendo tienes que ir a hacer el baño afuera no aquí adentro porque si no te vuelve el cochino oye wey vas a seguir ahí para está rompiendo acaba de romper las leyes de la física oye deja de moverte wey porque parece que te estuvieras moviendo cuando te estás moviendo wey creo que tu vas a ser la carnada de este de este game wey porque tu oye vamonos vamonos que la tormenta nos viene wey vamonos vamonos xerón se muere es por razones compulsibles su ping está 10.000 de ping y ustedes saben cuanto es 10.000 de ping si alguien sabe diganlo en los comentarios porque yo no soy ah no 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 10.000 de ping es sobre ir wey yo no entiendo como es posible como es que juegas así escucha wey esta partida ya me apunta de ping yo no puedo jugar así me están apuntando me están apuntando me dieron me dieron es que tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo te mueres tú crees que te mueres tú crees que te mueres o vives tú crees que vives o mueres oye ya no se yo creo que gano yo creo que gano yo creo que gano ¿me sientes? no si te oigo pero no te siento porque no estoy ya mira no estoy a tu lado wey te vas a morir no se lo que te digo wey te vas a morir ¿qué hace una mamá? no no oh my god bueno aquí terminando de te de hacer el video de no ganar todas las copetas oye spiderman he conseguido pero spiderman es spiderman wey esto es fortnite le voy a dar el juego ¿a quién le vas a dar el juego? yo no entiendo qué está pasando aquí oye ¿sigues vivo? uy escopeta 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 hermosa he encontrado la escopeta más bonita de todo fortnite no no llego ¿quién quiere dejarte el 4 para su casa 100% legal? 100% legal o el GTA 5 no el GTA 5 no es el mejor juego oye no hagas spiderman wey acabo de gastar una bala de escopeta 4 no vean vean mi video de de enviarle esto a la persona que te guste sin contexto envíenme mi video amigos véanlo en mi canal en la descripción nooo que está en el final de escucha oye tú me entiendes verdad la que le pedís a mis términos tu youtuber favorito no wey es mi youtuber favorito pero no entiendo por qué me estoy sospechando es que varias veces he intentado si me estás escuchando a un petervi varias veces he intentado jugar contigo y nunca podido jugar contigo y por eso ya me decepcionó por eso en tus sueños era mi sueño en tus sueños ya fue ella porque nunca jugué con ella en tus sueños te voy a responder hay mis wow esos dos veo a gente de youtube por aquí vamos a intentar ir hacia ellos hay que explicar un poquito de material ya que solo tenemos son dos personas versus yo y o sea mi amigo está paralizable what what de donde me disparan a los tíos wow eso fue impresionante a ver si vienen wow te vieron wow te vieron nooo 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 casi me muero casi me muero estuve a punto de morir me acabo de ver mi vida pasar en frente me mori bueno chicos aquí acaba el intentando ganar en escopeta el duo ustedes saben que no lo hemos podido lograr ya que aaron aaron no es un buen compañero cuando esta bugueado y si quieren que lleguemos mira si quieren a los 8 likes solo a los 8 likes saco la segunda parte de este video pero esta vez con aaron que esté bien porque ahora si no se puede conseguimos las hachas armoniosas aaron se murió aaron se ha muerto wow chicos bueno así como este video chicos y nos vemos y nos vemos en el próximo video adios adios adios